Venimos a esta plaza Malvinas a recordar a nuestros héroes caídos en la guerra por la patria a aquellos que fueron movilizados, a aquellos que estuvieron en las islas, todos aquellos soldados que de un modo u otro se involucraron y dieron su vida, su tiempo, su salud por la patria y el dar la vida por la patria es algo grande porque la patria es algo grande San Pablo dice, no nos fijamos en lo que se ve, que pasa, sino en lo que no se ve, que es eterno Dios es eterno, Dios es eterno y la medida que nos acercamos a Dios nos acercamos a la eternidad y vivimos la eternidad la verdad, el bien, la justicia también se aproximan y la patria también no es Dios, pero también es un valor grande por el cual dar la vida más grande que nosotros y por eso podemos dar la vida por eso y por eso pedimos al Señor por estos héroes que han dado la vida por su eterno descanso que el Señor nos tenga en la gloria aquellos que han dado la vida por algo grande que han hecho de su vida algo valioso si damos la vida por algo pequeño, nuestra vida se convierte en algo pequeño y así lo vemos nosotros gente que busca cosas pequeñas en su vida se convierte en alguien pequeño gente que es capaz de dar la vida por algo grande se convierte en algo grande puede pasar que la dé en un momento, en un tiempo, en una guerra también puede pasar que la vaya dando día a día aquellos que saben dar la vida por algo que vale la pena la vida de ellos va valiendo la pena entonces pedimos a Dios por los que dieron su vida, la entregaron y ya no están con nosotros que el Señor los tenga en su gloria y también por todos nosotros que estamos en este mundo para que podamos dar nuestra vida día a día por algo grande, la verdad, el bien, la justicia, la patria algo grande por lo cual vale la pena dar la vida vale la pena vivir, vale la pena morir pidamos al Señor entonces por ellos pidamos por nosotros por todos los caídos en nuestras queridas Islas Malvinas pidamos al Señor que podamos recordar siempre estos dones grandes que nos ha dado la verdad, el bien, la justicia, también nuestra patria pidamos al Señor por nuestra querida patria para que los que estamos en ella podamos día a día dar la vida por ella en un momento que está con tantas dificultades pidamosle que podamos vivir buscando el bien que estos que han entregado su vida por la patria sean ejemplo para nosotros para que nosotros podamos dar la vida también día a día gracias por habernosido a nuestro ЬSOS MÚSICA 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 Gracias.